Fue confirmado por familiares que los exámenes de genética realizados a la mujer localizada enterrada en una casa en la Colonia Nuevo México el 19 de mayo. Se trata de Jaqueline González Mercado de 23 años de edad, ex policía municipal, la joven también estudiante de criminología en el centro comunitario de la Colonia Altavista fue privada de su libertad. Su madre denunció el hecho ante la Unidad de Investigación de Personas Ausentes y Extraviadas de la Fiscalía General del Estado, FGE. El pasado 10 de mayo, Jaqueline salió de casa a realizar varias compras para una reunión por el Día de las Madres. El hermano de la joven, relató que alrededor de las 15.05 horas, su madre le marcó a Jackie y ella contestó normal pero de pronto escuchó la voz de un hombre que gritó su bala y después de eso no supo más de ella.